Muy buenos días, estamos aquí en tu programa de la canasta a tu mesa, en ausencia de Leti de Huerta, soy Pili Guzmán, de la cocina mexicana de Pili, y pues te doy la más cordial bienvenida, que tengas una mañana muy, muy rica. Hoy vamos a, con esta música tan navideña y tan bonita, pues vamos a tener ya ensaladas para tu cena navideña, no sé, ahora sí de que, si ya tienes ya tu menú listo o no, no sé qué es lo que tienes listo, ya hemos tenido muchísimas recetas navideñas, y bueno, ya Leti te ha dado la receta del pavo, el cheesecake, y bueno, ¿cuál es la ensalada que vas a hacer? ¿Ya estás preparada? ¿Ya estás emocionada? ¿O emocionado? ¿Qué es lo que vas a querer hacer para esta navidad? Bueno, pues, para esta navidad tenemos muchas ensaladas, tenemos muchas opciones, algo que a mí me gustaría decirte es que no necesariamente tienes que gastar mucho, quisiera que la navidad no fuera una carga para ti, sino que al contrario fuera algo que puedas disfrutar, y que no necesariamente tienes que gastar mucho, si tienes ingenio, si tienes, este, creatividad, con eso puedes hacer muchas cosas muy, muy ricas, que a tu familia les van a encantar. Entonces, este, pues hoy vamos a empezar con algunas ensaladas, que tenemos la tradicional de manzana, tenemos la tradicional de zanahoria, no sé si ustedes quieran que les dé también recetas de estas, que ya son de toda la vida y que todo mundo sabe hacer, si, si las quieren, me encantaría que nos llamaran, y que se comunicaran con nosotros a los teléfonos de cabina, al 3122-1190 y al 3647-1883, mándanos un mensaje por WhatsApp al 3310-19-0712, síguenos en Facebook, en Mujer del Sexto Sentido. Así es que tienes muchas formas de comunicarte con nosotros, y acuérdate que, pues, este programa lo haces tú, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Ok, pues, vamos a comenzar, ahora sí, con la receta de la ensalada de mandarina. Tengo varias recetas, tengo algunas dulces, algunas un poco ya más, este, saladas, y tenemos ensalada de mandarina. Esta ensalada de mandarina, pues, es muy sencilla, y realmente yo espero que te guste. Esta receta es, lleva lechugas con hojas diferentes, pueden ser lechuga de esta sangría, lechuga de la orejona, o de la verde, de cualquiera de estas puedes utilizar, y te sirven bastante bien. Este, te sería una taza de apio. Rebanado. Dos cebollines picados. Ahorita, pues, hay mandarinas por todos lados, ¿no? Entonces, podemos encontrar mandarina de esta de lata, y vamos a comprar una de esta, una lata de mandarinas. Entonces, un cuarto de taza de almendra fileteada, puedes tostarla y le da muchísimo sabor. Y dos cucharadas de azúcar, para que puedas, este, esto es para el aderezo. Bueno, primero tenemos nuestra ensalada de mandarina con lechugas de dos hojas diferentes, una taza de apio rebanado, dos cebollines picados, una lata de mandarinas, y un cuarto de taza de almendra fileteada. Esto es para tener nuestra ensalada. Para el aderezo, vamos a tener un tercio de taza de aceite de olivo, tres cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre, una cucharada de perejil picado, media cucharadita de sal, y pimienta al gusto. Ok, vamos a poner en un plato, los vamos a poner bonito, las hojas acomodadas diferentes. Entre más hojas de diferentes colores tengas, se va a ver más bonita. O sea, pueden ser hojas rojas, verdes, la orejona, todas estas se ven lindas. Vas a acomodar bonito el apio, los cebollines, vamos a poner una lata de mandarinas, y vamos a poner bonita, este, tus mandarinas acomodadas. Y la almendra fileteada la puedes poner, este, tostada. Entonces, se ve bonita ahí también. Y el aderezo, pues, vamos a poner todo en, en el, en la licuadora, vamos a poner el vinagre, o lo puedes hacer en un bowl con el, el batidor de globo, el vinagre, el azúcar, la sal, la pimienta, y vamos a ir agregando al hilo, el aceite, el aceite de oliva, y el perejil picado, se lo pones al último. Aquí es importante que cuando ya tengas tus hojas en tu bowl, o en tu, en tu tazón, allí, ya que tengas tus hojas, le pongas la vinagreta como 10 minutos antes, de que, de que vayas a servir tu ensalada. Y, le vamos a poner esta vinagreta, la vamos a revolver muy bien, y entonces, ya lo puedes servir, ¿sí? Al último, ya acomodas tus mandarinas para que no se te destrocen. Entonces, esta es una de las recetas que traigo, de la ensalada de mandarina. Al último, voy a dar muchas combinaciones, para que tú puedas, este, hacer varias combinaciones, o varias ensaladas con las combinaciones que yo te voy a dar. Digamos que te voy a dar varios, este, elementos, y tú ya decides qué hacer. Ok, voy ahora, con, la receta, de, este, una ensalada de bombones. Esta ensalada de bombones, es muy rica, y bueno, a mí no me encantan los bombones, pero, a los niños, este, les fascina. Bueno, de hecho, a mis hijos, esta receta, esta ensalada, yo se las hacía muchísimo, cada Navidad. Ahora ya crecieron, y no les encanta tanto. Pero, pues la verdad, sí está rica, ¿no? y a los chicos les encanta. Sí, la mandarina, pues me preguntan, si la mandarina puede ser natural o no. Como ustedes gusten, pueden comprarla, pero si la vas a comprar natural, pues tienes que hacerla en supremas, quitarle toda la cascarita, para que te quede bien. Este, es más difícil, así es que mejor yo te sugiero que la compres, ¿no? Ahora, este, vamos a tener, una ensalada de bombones. Esta ensalada de bombones, es de la siguiente manera. Vamos a tener, dos tazas de bombón pequeño. Es, el bombón que tú quieras. O sea, puede ser el chiquito o el grande. Si es el grande, lo tienes que partir en, en pedazos chiquitos. Y, le vamos a poner, este, el bombón, yo sugeriría, que fuera todos de color blanco, para que se viera más navideño, ¿no? Pero como tú quieras. Es, dos tazas de bombón, pequeño, un cuarto, de taza de nuez, una lata, de mandarina en gajo, una taza, de crema. Hay personas que usan media crema, realmente da igual. Puede ser media crema, o puede ser crema natural, lo que tú gustes. Un paquete chico, de queso crema. Aquí es opcional. Yo no les ponía nunca este, este queso, pero como tú quieras. Azúcar al gusto, o media taza, media lata de leche condensada. Yo les, realmente se me hace ya mucho dulce con el bombón, ¿no? Entonces, como tú quieras. Si quieres, le pones, si no, no. Una lata de fruta en almíbar al gusto. También, si tú quieres ponerle la fruta en almíbar adelante, si no, no. Lo interesante de todas estas ensaladas, es que tú puedes aumentar o disminuir los ingredientes de acuerdo a lo que a ti te gusta. Si a ti no te gusta la fruta en lata, en almíbar, pues no le pongas. Si no te gusta, este, la leche condensada, pues ponle azúcar, ¿no? Entonces, como tú quieras. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en una, en un tazón, vamos a poner la crema, y ahí le vamos a poner el azúcar, o la leche condensada, que tú decidas poner la cantidad, y entonces ya lo revuelves esto bien, y entonces es cuando añades el bombón, añades la mandarina, la nuez, y si decidiste ponerle la, la fruta en almíbar, también. Lo revuelves, lo metes al refrigerador, para que esté lista para la hora de la, de la cena navideña. Entonces, con esta receta, nos vamos a un corte, este, comercial, y regresamos con muchísimas más ensaladas navideñas. ¡Gracias! Estamos al aire de nuevo aquí, en Radio Mujer, en De la Canasta, tu mesa, en ausencia de Leti de Huerta. Este, llámanos a los teléfonos en cabina, treinta y uno, veintidós, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. Mándanos un mensaje por WhatsApp al treinta y tres, diecinueve, cero, doce. Estamos dando recetas de ensaladas navideñas, tanto dulces como saladas, para que tengas muchas opciones, muchas opciones para esta Navidad. Aquí me han estado escribiendo, y me dicen que quieren las recetas de la ensalada de manzana y zanahoria, para que tengan la receta que yo hago. La verdad es que es tan sencilla, que me da hasta vergüenza darla, pero sí, con mucho gusto ahorita la comparto. Ahorita me voy a ir con una ensalada, que podemos tener dos opciones. Ayer me invitaron a una cena, este, y me tocó llevar la ensalada, y en esta ensalada lo que yo hice fue muy fácil. Compré tres diferentes tipos de lechuga, como les digo, yo compré orejona, la sangría, y la escarola. Y compré, las hice, tienen que ser, tú las tienes que partir con tu mano, y las tienes que hacer del tamaño del bocado, que quepa en la boca de los comensales, para que ellos no tengan que estarla partiendo con cuchillo, sino sea agradable, tanto para la vista, como para un bocado, para cada comensal. Tenemos, con nosotras como anfitrionas, tenemos que pensar en muchísimas cosas, para poder hacer una cena bien, y para que las personas puedan disfrutar, hasta de los pequeños detalles, entonces, tenemos las lechugas, hice las lechugas, después le puse, compré una cajita de fresa, que ahorita, pues está cara, pero era la ocasión, ¿verdad? Este, entonces las desinfectamos, y las partimos a lo largo, para que se vean bonitas, después de que le puse las fresas encima, le puse arándano, y le puse, este, queso de cabra, así, ahora sí que desmoronado, porque era un, un buen queso de cabra, entonces, le puse la, la lechuga, los arándanos, el queso de cabra, y aparte, yo tenía cacahuates, entonces, lo que hice, es los tosteo un poco, y ya que están fríos, se lo pones a la ensalada, ahora, esta es una de las tantas opciones, ¿sí? Otra opción que puedes hacer, es, eh, vamos a, en lugar de tener lechuga, le puedes poner espinaca baby, le quitas el rabito, o el tallo, a cada una de las espinacas, y esta baby, te queda muy bien, eh, le quitas el tallo, y las dejas así, con la mano, también las puedes ir partiendo, para que no sean tan grandes, los bocados, o sí, porque la gente después, no va a poder, ni siquiera meterse, una hoja de este tamaño, entonces, le vamos a dar la baby, y la, o si está muy grande, todavía la puedes partir, ¿no? Vamos a ponerle, a esta misma ensalada, también le ponemos fresas, aquí, otra opción, es, ponerle, en lugar de almendra, ponerle nuez, ¿sí? y, vamos a poner, este, esta, vamos a tener queso crema, un queso crema grande, y nueces picadas, si no le vas a poner la nuez, se la podemos poner de otra forma, el queso crema, lo que vas a hacer, es que lo vas a condimentar, como tú quieras, le puedes poner sal, pimienta, un poco de salsa inglesa, como tú quieras, y lo haces un poco suave, y con tus manos, haces bolitas, y las pasas por nuez, ¿sí? Entonces, ya tienes tu ensalada, con las espinacas, con la lechuga, con la fresa, este, y estas bolitas, acomodas en cada plato, tus lechugas, o tus espinacas, tus fresas, tus arándanos, y le pones bolitas de esta, de este queso, que lo rebos, lo pusiste con, con nuez, y vamos a hacer una vinagreta, de frambuesa, yo ayer, en la ensalada, que te platicaba, hice una vinagreta, de frambuesa, puedes hacer, y la verdad, quedó riquísima, y tiene un color, de, espectacular, porque es rojo, entonces, a la gente, le gusta mucho, que la ensalada, pues es navideña, obviamente, entonces, se va a ver roja, y se ve muy bonita, esta vinagreta, la hice de la siguiente forma, déjame encuentro, aquí está, puse, en la licuadora, le puse, unas, tres cucharadas, de vinagre, yo utilicé, vinagre casero, este, los que me, las que me siguen, o los, y los que me siguen, en Facebook, les enseñé, a hacer, el vinagre, de manzana, entonces, este fue el que yo utilicé, y la verdad, tiene un sabor, delicioso, porque no es tan ácido, y, entonces, le puse, tres cucharadas, de vinagre, de manzana, una cucharada, de mostaza, Dijon, puede ser también, cualquier tipo de mostaza, que te guste a ti, le puse, sesenta mililitros, de aceite de oliva, este va al, al hilo, sal, pimienta, medio diente de ajo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la receta, de la vinagreta, una cucharada, de azúcar, tres cucharadas, de vinagre, de vino blanco, o de vinagre, casero, el que tú gustes, una cucharada, de mostaza, Dijon, o la que quieras, sesenta mililitros, de aceite de oliva virgen, al hilo, sal y pimienta, y aquí le vamos a aumentar, media taza de frambuesas, o media taza de fresa, o media taza de zarzamora, o media taza de frutos del bosque, los que tú quieras, puedes utilizar, la verdad es que queda, buenísima, queda de un sabor, riquísimo, y aparte, tiene un color muy lindo, entonces, lo que vamos a hacer, es, vamos a poner en el, en la licuadora, el azúcar, el vinagre, la mostaza, y vamos a poner también, este, la mostaza, ah, y las frambuesas, la fruta que tú hayas decidido poner, también la vas a poner, entonces, ahí puedes poner la fresa, la frambuesa, la zarzamora, los blueberries, o los frutos del campo, que tú quieras, entonces, después de que ya está licuado esto, al chorro, al chorro no, al hilo, vas a poner, vas a tener encendida, la, la licuadora, y al hilo, vas a empezar a poner, el aceite, de oliva, o el aceite, que tú quieras usar, no, este, la verdad es que el aceite de oliva, pues, con este sale perfecto, y la pruebas de sal, y la pruebas de azúcar, puedes poner, sal, y azúcar al gusto, puede ser más dulce, o menos dulce, entonces, con esta, ya que tiene en tu plato, las lechugas, o las espinacas, las bolitas de queso, la fresa, el arándano, le pones arriba, el aderezo, y queda muy, muy buena, queda de verdad linda, entonces, esta receta, es otra opción, para, este, para esta navidad, ahora, nos vamos con, ahora, nos vamos con, eh, que les voy a dar, es que tengo tantas opciones, ok, me están pidiendo, entonces, que les dé mi ensalada de manzana, y mi ensalada de zanahoria, que la verdad, son muy, muy sencillas, pero, se las voy a dar, ahorita rápido, para después continuar, con recetas, súper interesantes, también, para esta navidad, entonces, la ensalada de manzana, es la cosa más sencilla, del mundo, y vamos a poner, cuatro manzanas rojas, yo no las pelo, sino las parto, en cuadros, porque me gusta, que se vea lo rojo, de la cáscara, 200 gramos, de crema, media taza, de nuez picada, una taza, de piña, en almíbar, un cuarto, de taza, de pasitas, puedes utilizar pasas, o no, hay gente, que como a mí, que no me gustan las pasas, pero como tú quieras, y azúcar, al gusto, cuatro manzanas, rojas, 200 gramos, de crema, media taza, de nuez picada, una taza, de piña, en almíbar, un cuarto, de taza, de pasitas, y azúcar, al gusto, es muy sencillo, vas a cortar, las manzanas, en cuadros, yo no le quito, la cáscara, vas a revolver, aparte, en un bowl, todos los demás, ingredientes, se lo añades, a las manzanas, le ponemos, el almíbar, de la piña, y o azúcar, al gusto, esta es la receta, de la ensalada, de manzana, que yo hago, y la verdad, sale muy buena, y la ensalada, de zanahoria, pues es tan sencilla, que regresando, ya no me va a alcanzar tiempo, pero ahorita, pero regresando, se las comparto, vamos a un corte comercial, y regresamos, de la canasta, tu mesa, con ensaladas navideñas, estamos de vuelta, aquí en, de la canasta, tu mesa, son las once, treinta y cuatro, de la mañana, que tal, ya estás lista, para hacer tu menú navideño, ya sabes, que vas a hacer, ya sabes, si vas a hacer el pavo, la pierna, el lomo, realmente, creo que lo importante, vuelvo a repetir, es que esto lo podamos disfrutar, y no, no cobremos facturas, de todo el año, ¿no? con nuestros familiares, o con nuestros amigos, sino que realmente, podamos disfrutar, y no nada más, en la cena navideña, sino que podamos disfrutar, verdaderamente, todo el año, en paz, con nuestra familia, y con nuestros amigos, ok, nuestros teléfonos, en cabina, son treinta y uno, veintidós, once, noventa, y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres, mándanos un whatsapp, al treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce, y también nos puedes ver, en, en, en el, en el facebook, nos puedes ver, también, en nuestra red, así es que, estamos en vivo, para que nos puedas, este, ver, ok, me quedé, en la ensalada, de zanahoria, esta ensalada, de zanahoria, pues es muy fácil, son, tres zanahorias, peladas, y ralladas, más o menos, son, cinco, zanahorias medianas, una manzana en cubos, esta es opcional, hay personas que le ponen manzana, y otras que no, a, media taza de pasas, seis cucharadas de mayonesa, aquí, mmm, yo la verdad, no le pondría, nada más mayonesa, sino que, también le puedo poner, un poco de mayonesa, y un poco de crema, para que no sea, tan fuerte, el sabor a mayonesa, entonces, revuelves la mayonesa, con la crema, con media taza de crema, por ejemplo, o puede ser igual, seis cucharadas de mayonesa, y seis cucharadas de crema, la revuelves, le pones sal, le pones pimienta, le puedes poner un poco de azúcar, y, ya tienes tus tres tazas de zanahoria, peladas y rayadas, tu manzana en cubos, y tus pasitas, a mí no me gusta la pasa, pero puedes ponerles pasas, y, lo revuelves, y le pones, este, tu aderezo, que son las seis cucharadas de mayonesa, y, la crema, o la pura mayonesa, esta es otra ensalada, que es la cosa más sencilla del mundo, y que son las típicas, me preguntan, si la ensalada de manzana, viene en mi sitio web, si, en la, Margarita, mi, la receta de la ensalada de manzana, si está en mi sitio web, está, junto con la pierna mechada, o enchilada, algo así, ok, bueno, yo quiero hoy, como, como que quisiera, que tú tuvieras toda la creatividad, para poder hacer tu propia ensalada, de acuerdo, a, a lo que tienes en el refrigerador, de acuerdo al presupuesto que tienes, de acuerdo a lo que le gusta a tu familia, y de acuerdo a lo que tú también tienes ganas de hacer, quisiera que, que pudieras, sorprenderte, de, cosas tan ricas, que pueden salir de ti misma, es decir, que no vais, que, claro que no me parece mal que sigas una receta, yo misma sigo las recetas, pero, que tú pudieras, yo dándote ciertos elementos, tú pudieras armar tu propia ensalada de navidad, y digas, esta ensalada, fue mía, esta ensalada, esta ensalada es, ensalada de navidad, Pili, o ensalada de navidad, Carmen, o sea, y que la gente realmente pueda disfrutar, lo que tú inventaste, de acuerdo a los elementos que yo te estoy dando, por ejemplo, apúntale muy bien, para que tú ya hagas así como, que tu cuadro sin óptico, y puedas decidir qué vas a hacer, vamos, podemos empezar con las hojas de la ensalada, ok, ¿qué hojas puedes utilizar? Puedes utilizar cualquier tipo de lechuga, o sea, ve al mercado de abastos, o en el súper, y ahí vas a encontrar, mínimo, tres tipos de lechugas, que puedes utilizar, entonces, de hojas, podemos utilizar lechuga, podemos utilizar arugula, que a mí personalmente no me encanta, porque es un poco, amarga, puedes utilizar col, que en nuestro país, no se utiliza mucho, gracias, no se utiliza, este, mucho, pero, la podemos usar como ensalada, las usamos más bien como las tostadas, o el pozole, ¿no? Este, puedes utilizar berro, puedes utilizar espinacas, entonces, apúntale, hojas, y pones todas estas opciones, berro, col, arugula, lechugas, espinacas, ahora, vamos a poner, frutas, ya pusiste hojas, ahora vamos a poner frutas, puedes utilizar pera, con cáscara, rebanada, bonito, puedes utilizar manzana, también, en cubitos, o en rebanadas, sin cáscara, puedes utilizar fresa, las cortas a lo largo, y te quedan muy bien, puedes utilizar frambuesas, enteras, blueberries, zarzamoras, mandarinas, naranjas, todas estas fresas, todas estas frutas, pueden ser usadas para tu ensalada, ahora, vamos a, no le, no estoy usando vegetales, aquí, no voy a poner, bueno, si tú quieres, puedes ponerle, puedes poner pepino, zanahoria, lo típico, pero acuérdate que ahora queremos hacer una ensalada navideña, que es algo que hacemos una vez al año, obviamente, entonces, queremos que sea algo diferente, entonces, yo, la verdad, no pondría lo que siempre ponemos en una ensalada, yo, yo pondría frutas, entonces, vamos a poner también semillas tostadas, o, en este caso, pueden ser garapiñadas, tú las puedes garapiñar, ¿qué semillas podemos usar? pues la que tú quieras, o sea, puede ser cualquier tipo de semillas, podemos utilizar ajonjolí, podemos utilizar nuez, avellana pelada, almendra, semilla de girasol, podemos utilizar cacahuates, podemos utilizar lo que tú quieras de cualquiera de estas semillas, estas semillas, pueden, puedes utilizarla de dos formas, unas, las puedes tostar, y, nomás con mucho cuidado para que no se te pasen y no se vuelvan amargas, o, lo que podemos hacer es, nosotros mismos garapiñarlas, entonces, esto le da un plus a tu ensalada, pones tu ensalada, tu, aderezo, y a un lado, las semillas, o las nueces, es lo que tú tengas garapiñado, y ya cada quien se pone la cantidad que quiera, vamos a, para garapiñarlas, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a poner media taza de azúcar en una sartén, a, a que se haga, a que se deshaga la, 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 el azúcar, ¿no? Ya que tienes, no es tu, se me fue ahorita el nombre, ya que tienes ahorita el caramelo, le vamos a poner un poco de, de sal, y sí, suena raro, pero, la verdad, queda muy bueno, le puedes poner media cucharadita de sal, o un cuarto de sal, y le puedes poner un chorrito de miel de bebé, o miel de maíz, y estás revolviendo, y revolviendo, esto es para que no se cristalice, revolvemos, revolvemos, y entonces ponemos las semillas que tú quieras, o las nueces que tú vayas a desear poner, las pones, y le sigues revolviendo, y revolviendo, y revolviendo, mientras, en una charola, le pones un poco de aceite, con una servilleta, pero sigues revolviendo, y revolviendo, cuando queden del color que a ti te gusta, vacías todo esto de las nueces, y las semillas, a la charola que tienes engrasada, y lo aplastas con tu mano, o no, con tu mano no, porque te vas a dar un quemón, lo aplastas con este, con una cuchara, o con lo que le estabas dando, revolviendo, lo aplastas muy bien, y lo dejas enfriar, una vez que está frío, pues ya lo partes, lo que yo hice ayer, para la cena que me invitaron, fue, una vez frío esto, lo metí en el procesador, de alimentos, y le di dos, tres pasadas, para que se hiciera, no polvo, pero si trozos, entonces, este, se sirvió la ensalada, con la vinagreta, y con la, el, este, nuestras nueces garapiñadas, entonces ya tenemos, frutas, hojas, semillas tostadas, ahora vamos con el queso, podemos aumentar queso o no, como tú quieras, podemos poner, queso crema, queso azul, manchego, cheddar, feta, el que tú gustes, con el queso crema y azul, puedes hacer bolitas, y pasarlas por nuez, y entonces lo pones en la ensalada, ok, entonces, hasta ahorita, quedamos con estos ingredientes, y enseguida, del corte comercial, regreso con las vinagretas, que podemos hacer, para nuestras ensaladas, listo, estamos al aire, de la canasta tu mesa, con un programa, muy lindo, este, perdón, hoy tenemos, ensaladas navideñas, muchísimas gracias, a todas las personas, que están escribiendo, por whatsapp, muchas gracias, porque, ustedes hacen el programa, y lo hacen divertido, de otra forma, pues, sería como uno estar hablando sola, no, y por otro lado, me preguntan, en dónde pueden encontrar mis recetas, ahorita las estoy transmitiendo, en vivo, en Facebook, y estoy en la cocina mexicana, de Pili, GDL, ahí pueden encontrar, mis recetas, de hecho pueden encontrar, esta transmisión en vivo, este, y también lo tengo, en www.lacocinamexicanadepili, .com, pueden encontrar, mis recetas, de lo que gusten, o sea, mexicanas, lo que sea, ok, ya te di, muchísimos ingredientes, para que tú puedas formar, tu propia ensalada, de acuerdo, ahora, me fui rápido al corte, lo que decía yo, de los quesos, es que pueden ser varios quesos, los que tú puedes usar, puedes irte desde los más caros, hasta los más baratos, aún puedes utilizar, queso panela, también con queso panela, te queda, muy bien, el queso crema, y el queso azul, los puedes combinar, como di la otra receta anterior, y lo que puedes hacer, es, formar bolitas, y pasarlas por nuez, y entonces, ya, a esta, tu ensalada, le pones esto, de acuerdo, ok, ya tenemos frutas, tenemos hojas, tenemos los quesos, que podemos utilizar, y también tenemos las semillas, ya dije también, como garapiñarlas, para que te queden bien, o sin garapiñar, solamente tostadas, ok, ahora voy a dar, varias vinagretas, para que también puedas, este, hacer la tuya propia, y como te digo, o sea, me encantaría, que con esta, estos elementos, que te estoy dando, tú puedas hacer, tu propia receta, tu propia ensalada, de tu creación, o sea, que realmente, la ensalada, lleve tu nombre, y que, sea la tradicional, de tu familia, eso estaría padre, no, ok, antes de pasar, a las vinagretas, quisiera contestar, algunas preguntas, dice, con que se puede acompañar, una pierna ahumada, con cualquiera de estas, ensaladas, la puedes acompañar, generalmente, va con una ensalada dulce, por lo ahumado, entonces, podrías utilizar, la de manzana, la de zanahoria, la de bombón, si tienes hijos pequeños, o si eres grande, y te encanta el bombón, también para eso, este, repetir la receta, de la primera ensalada, ok, ahorita, enseguida, nada más, quisiera dar las vinagretas, para no entretenernos más, y que sobre todo, no nos quedemos sin ellas, ok, este, las vinagretas, tú las puedes hacer con fruta, y puedes hacerlas, con cualquiera de las frutas, que, este, que tú quieras, por ejemplo, puede ser fresa, puede ser frambuesa, puede ser mango, ahorita sé que no es época de mango, pero puedes comprar mango congelado, y te quedaría muy bien, incluso, puedes usar papaya, y también te queda bien, yo sé que suena raro, pero, es buena combinación, ok, tendríamos como base, siempre un vinagre, o sea, algo ácido, sería, podría ser vinagre balsámico, podría ser vinagre de tequila, que está muy rico, podría ser de vino blanco, o de vino tinto, tu vinagre casero de manzana, que ahorita me preguntaron en el whatsapp, cómo se hacía, y lo di rápidamente, puedes utilizar aceite de oliva, incluso puedes utilizar aceite vegetal, o sea, si tu presupuesto, en este momento es corto, y ya tienes tantos gastos con la navidad, que no puedes gastar un poco más, ok, ponle aceite normal, del que usas para cocinar, puedes utilizar mostaza normal, o puedes utilizar mostaza Dijon, puedes utilizar miel de agave, miel de abeja, puedes utilizar azúcar, moscavado, o azúcar estándar, ¿sí? Con estas bases, puedes hacer cualquier vinagreta, de acuerdo a tu gusto, por ejemplo, voy a dar una vinagreta de mango, podrías utilizar una taza de mango congelado, un cuarto de taza de consomé de pollo, que esté muy, muy reducido, un cuarto de taza de vinagre de arroz, con este vinagre también queda muy rico, porque es un poco dulce, ¿no? Una cucharada de miel de abeja, una cucharada de chalot, o puedes utilizar ajo, un diente de ajo pequeño, sal, pimienta, y aceite de oliva al gusto, al hilo lo vas a poner, ok, vamos a poner, voy a repetir los ingredientes, una taza de mango congelado, un cuarto de taza de consomé de pollo, que esté concentrado, un cuarto de taza de vinagre de arroz, una cucharada de miel de abeja, una cucharada de chalot, o de ajo, un diente de ajo, esto es de acuerdo a tu gusto, sal y pimienta, y aceite de oliva al gusto, esta receta es de una chef, que a mí me enseñó muchísimo, y creo que fue una de las personas, que puso las bases en mi vida, en cuanto a la cocina, ella se llama Rosemary Planschinsky, y si ella me escuchara, pues le mando un abrazo muy fuerte, te quiero mucho, porque realmente me enseñaste muchísimo, y esta vinagreta la quiero compartir, con las personas, para que vean qué rico, y qué buenas recetas da, ok, esta vinagreta, le vamos a poner en la licuadora, el consomé, el vinagre de arroz, la miel, el echalot, sal, pimienta, y también el mango, pues todos los ingredientes, excepto el aceite de oliva, los vamos a licuar, bien, 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 claro que compraste mango congelado, pero descongélalo, para que lo puedas hacer en la licuadora, y no se vaya a hacer un desastre, ¿no? Y, ya que está bien licuado esto, le vas a poner al hilo, el aceite de oliva, de acuerdo a tu gusto, lo pruebas de sal, de azúcar, le pones un poco de pimienta, y entonces ya tienes tu, vinagreta de, de mango, esta misma vinagreta, la podrías poner con frambuesa, con zarzamora, con fresas, con papaya, que yo sé que suena raro con papaya, pero también la puedes utilizar con papaya, ok, ya te di muchísimos ingredientes, te di muchos elementos, con los que tú puedes formar, tu propia, este, ensalada, entonces ya no tienes pretexto, para que no haya ensalada, con esto que te di, puedes hacer, 20 tipos de ensaladas, o más, diferentes, por último, voy a dar, este, porque creo que no nos va a alcanzar, ya para más, este, voy a dar la ensalada de pera, si puedes utilizar el consomé, de pollo, el, el polvito, no, en vez de ponerle, y le pones un poco de agua, me están preguntando por whatsapp, ok, vamos a hacer una ensalada de pera, también, aquí vamos a poner, eh, bueno, de los, de los elementos que te di, me faltan muchísimos, o sea, puedes poner tocino, puedes poner jamón, puedes poner, incluso, jamón serrano, si tienes buen presupuesto, puedes poner muchísimas cosas, ok, vamos rápido, porque ya se va a acabar el tiempo, sería una pera, sin pelar, rebanada por persona, puedes poner, eh, lavarla bien, es, sería, no es una rebanada por persona, perdón, una pera por persona, y le vas a poner higo, también vamos a comprar, si son cinco personas, pues cinco higos, y, de acuerdo a tu presupuesto, puedes tener, medio higo por persona, o un, o, o un higo por persona, tú decides, jugo de limón para la pera, para que no se nos haga fea, y tocino frito, ¿sí? Vamos a hacer las bolitas que te dije, de queso azul, con queso crema, y vamos a poner, la, el manojo de lechuga, tu pera, o los berros, también, el tocino frito, y con estas vinagretas que te di, es otra opción de ensalada, bueno, pues, se acabó el tiempo, y, lo que yo quisiera decirles, es que, este año, no creo que ya pueda venir nuevamente, a la estación, quiero desearles una muy feliz navidad, un, excelente año 2017, les quiero dar las gracias por su compañía, por su amor, por su amor,